El cuerpo sin vida de un hombre con un tiro en la cabeza fue encontrado dentro de su residencia en un barrio de una zona insular de Puerto de Buenaventura. Lina Marcela Díaz, ¿homicidio o suicidio? Precisamente Luis Antonio, las autoridades están investigando qué fue lo que pasó, si se trata de un asesinato o si se trata del suicidio de esta persona de 50 años cuyo cuerpo apareció en esta vivienda ubicada en el sector de Alfonso López Pumarejo. Las autoridades están tratando de identificar qué fue lo que pasó en este sitio. A eso de las 9 de la noche de ayer fue hallado sin vida José Manuel Rodríguez Amú, de 50 años. Los hechos se registraron en el barrio Alfonso López Pumarejo, zona insular de la ciudad, cuando el cuerpo del hombre fue hallado al interior de su vivienda con una herida de bala. Hasta el momento no se ha podido corroborar qué fue lo que pasó, sin embargo las autoridades no descartan que se haya podido tratar de un suicidio. Al lugar llegó la policía para realizar las primeras investigaciones, mientras los familiares aún no salen del asombro por lo sucedido. José Manuel se dedicaba a oficios varios y era natural de la ciudad de Cali, pero hace algún tiempo residía en Buenaventura. Verde que te quiero verde, verde vida, verde esperanza, verde progreso, verde paz. Cambiamos tu fusil por un manto, cambiamos tu ira por desarrollo incluyente, cambiamos enfermedad por modelo que promocione e incorpore hábitos saludables, cambiamos la tristeza por la alegría. Verde que te quiero verde, verde ya. Amén.